Bueno, aquí tenemos una 25 pesetas también del País Vasco. Como veréis, tenemos aquí una moneda con el canto ancho. Ahí se ve que se funde el País Vasco. Por lo menos el país se funde con el canto. El 2 se funde también con el canto. Ahí tenemos. Tenemos el castillo también que se funde. Tenemos ahí el País Vasco. Bueno, como veréis, son 25 pesetas. Voy a dar la vuelta. Ahí la tenemos. La raya de la India también se funde con el canto. Es una moneda de 25 pesetas de 1993. Bueno, como veréis, es de canto ancho. Ya lo tengo como canto ancho. Aquí se ve como doble círculo también. Bueno, vamos a ponerla por el otro lado para despedirnos de ella. Vamos a ir a buscar otra. Venga, ahí la voy a dejar. Que la podáis ver bien. Vamos a ir a buscar otra, amigos.